Cristo, el amor del Padre, la comunión en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos todas nuestras intenciones mirando el costado abierto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ya el tiempo de Adviento y Navidad nos hacen ver al niño que nace mirando, nuestros ojos miran la cruz, el destino del amor que nace en un pesebre viene colmado hasta el extremo en la cruz donde la sangre derramada por nuestro Señor nos perdona los pecados. Por eso mirar el rostro del niño es mirar el rostro del amor de Dios y su misericordia. Bueno, presentemos nuestras fragilidades llevamos este tesoro en vasijas de barro presentemos aquellas realidades que nos dominan que nos esclavizan que el Señor nos saque de nuestros egiptos que ahogue en el agua del bautismo que ese es el signo del mar rojo todos los faraones y perseguidores y estos enemigos que se destruyen todos los días la soberbia la avaricia la lujuria la ira la gula la envidia y la pereza y colocando tu intención vamos a pedir que nos dé en la iglesia una santa católica y apostólica la santidad Señor danos santos obispos santos sacerdotes santos religiosos religiosas santos diáconos y sus familias santos laicos comprometidos con tu iglesia que toda esta gracia que recibimos ahora en el proceso sinodal de también alegría en una renovación cada vez más fuerte de nuestra iglesia católica más celo evangelizador ardor apostólico a nosotros olor a oveja en estos segundos de silencio presenta las intenciones tus enfermos la libertad financiera las realidades de ataduras que puedas vivir intergeneracionalmente aquello que no te deja ser feliz preséntalo en este momento y vamos a rezar vamos a rezar por ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén unamos todos nuestra voz Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación por nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión en misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero 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 por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo nuestro Señor Jesucristo nuestro Señor Jesucristo como propiciación y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero Padre eterno te ofrezco Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal ten piedad de nosotros y del mundo entero santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal santo inmortal santo inmortal ten piedad de nosotros santo inmortal y del mundo entero santo inmortal Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida insondable, misericordia divina, inunda el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como fuente inagotable de misericordia para con nosotros, Jesús, en ti confío. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita, y los tesoros de tus gracias son inagotables. Me abandono a tu misericordia que sobrepuja a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con nosotros, los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Más tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu gran misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu gran misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Todos, Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Nos vemos hermanos, hermanas, mediante Dios esta noche a las 7 para que recemos el Santo Rosario juntos, siempre en una meditación continua de la palabra, orando sin cesar. Que continuemos fieles al canal en la lección divina que nos enamora de la palabra, nos hace entender porque es la predicación, de lo que hace que nuestra fe aumente, la fe viene de la predicación, la oración con los salmos en la mañana, en la noche y la Eucaristía que consagra toda nuestra jornada. Sigamos unidos en el amor del Señor. Mirando la cruz, mirando la cruz, mirando su costado, su costado abierto. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Levantado en la cruz, de su costado salió sangre y agua. Y después de su resurrección, ordeno a sus discípulos. Y de anunciar el Evangelio a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.